Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo de Humankind Vamos a hacer la otra parte que nos falta de la Open Dev 2, los dos últimos escenarios de combate Y el último creo que lo meterán mañana lunes, la Open Dev 3, que creo que es algo más defensivo y tal Pero bueno, ya lo probaremos, ¿vale? Me habéis dicho, por cierto, que el primer escenario era cuestión de mantener la bandera Por eso no nos saltó la animación, fue un poco raro Y yo creo que el segundo sí que lo jugamos bien, pero no lo tengo del todo claro tampoco, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver el tercero, ¿vale? Se llama Saqueo y... bueno, Saqueo, ¿vale? Vamos allá Jugamos con los nórdicos, se llaman Ya habíamos asesinado la ciudad tres veces, en torno al siglo IX Es el aseo de París por parte de los nórdicos Este escenario ha sido inspirado... Ah, bueno, defendido por el Conde Odo Creo que esto es lo de Ragnar, ¿no? Cuando fue a... al menos en la serie de vikingos, ¿no? Cuando Ragnar se fue para París por los goles un poco Ah, suena guay En fin... Supongo que tienen sus mecánicas propias también, así las vemos, ¿sabes? Eso puede ser guay ¿Qué decir? Ya hemos visto cosas muy interesantes que me han llamado mucho la atención en el sistema de combate Pues ahí están nuestros asaltos Han visto a París tomado muchas veces durante los años recientes, esta vez La ciudad... No sé, como que no está muy dispuesta, ¿no? Hemos visto las ricas tierras de Borgoña, más al sur Pero los estúpidos parisinos rechazan nuestra petición de acceso seguro Así que pagarán Incluso si la ciudad está mejor defendida de lo habitual Pueden haber añadido muros a su ciudad Pero... Ahora hay que probarlos con armas de asedio Y hay que ganar la ciudad Eh... vale Entiendo Que estos tres ejércitos que tenemos, tenemos que posicionarlos, ¿no? No sé, vamos a ver qué tal Eh... estos son Varias unidades de... Hombres de espadas Espadachines ¿Puedo moverlos aquí? No Estos los puedo mover Allí empezaría el asalto Cuento con refuerzos Mantener el asedio Y mientras tanto entiendo que de acercar... Ah, estas ya cuentan que están aquí Estas unidades Vale, ¿y estas? Eh... Ah, también cuentan que están Pues que hago inicio y el asalto Vamos a verlo O sea, aunque sea por probarlo, ¿sabes? Ya estamos haciendo el despliegue ¿No? Estos son todos refuerzos, creo Eh... ok Cuento con varias unidades Los refuerzos o no están disponibles Entiendo que la movida es Tener los trebuchets cerca, ¿no? Chicos, voy a probar primero Y si me estampo, pues ya vamos viendo Ostras, que de gente, ¿no? Tengo que atacar a las murallas ¿Qué me puede joder más? La caballería, supongo, ¿no? O los arqueros ¿Tienen arqueros? Aquí tienen arqueros Estos son campesinos No tienen muchos arqueros Pero yo entiendo que lo que nos van a joder ahí a muerte Son los arqueros, ¿no? Entonces supongo que debería reventarlos primero, ¿no? Aquí hay más arqueros también Yo no tengo arqueros Voy a atacar primero a los arqueros, ¿no? Toma Se hemos reventado bastante Mosqueteros, por cierto O están hechos polvo ¿Puedo atacar con estos y rollo derrotarles? Que pierda yo algunas unidades Pero yo qué sé, ¿sabes? Vale, y con estos otros Voy a repetir la misma operación Pero... Aquí Ahora supongo que este trebuchet me lo pueden reventar Y con estos no puedo llegar, ¿no? Sí que puedo llegar Pero me harán polvo en el siguiente turno Pero quizás si les distraigo Ya sí evito que me puedan atacar con estas unidades, ¿sabes? Vale, quedan de actuar estos Que aquí claramente perdemos Y aquí también Vale, vamos a posicionarnos aquí A ver, como digo Si palmo la batalla no pasa absolutamente nada, ¿eh? Estoy más probando el juego Que otra cosa Simplemente por ver cositas Puedo ponerme en modo defensivo, ¿no? Defender Y ya está No puedo hacer nada más Son aquí los refuerzos Pero en el momento no puedo traerlos Acabamos la ronda Eso no se puede hacer Cuando no hay unidades Que no se aburran ¿Alguna unidad que me quede hacer algo? ¿Quién más me falta? ¿Ya? Esto no es el siguiente turno Parece que pueden llegar Y aquí tengo a alguien más ¿O no me deja yo usarlo? ¿Puedo pasar el turno o no? Ahora sí Bueno Yo qué sé Ah, me ha reventado el trebuchet Esa es la puta Tendría que haberlo puesto Un poco más atrás quizá Ah, no me han hecho mucho daño Parece ser Ah, estos me los van a reventar Supongo Pero con los trebuchet y tal Debería hacerles bastante pupa ¿Sabes? Parece que estamos igualados Según lo que dice el juego Así que yo qué sé Mientras pueda abusar del trebuchet ¿Sabes? Ay, ¿quién me ha atacado? Ah, aquí tienen más arqueros y mosqueteros Uf, pues peligroso Entonces ponerse por aquí Vale, estos me los han reventado Como era de esperar A ver si puedo hacer que caiga el fuego Sobre ellos Estos se adelantan Si voy a seguir priorizando Los mosqueteros y tales Que me parecen más peligrosos Ah, me han atacado al barco Ok Así que tienen gente, ¿no? Aquí detrás Madre mía Quizá la cosa era poner Todas mis tropas atrás A abusar de los mosqueteros Ir limpiando todo O sea, a abusar de los cañones De los trebuchets Que digo Hasta me lo han hecho polvo, tío Nada, no va a hacer nada Guay, me llegan a atacar A estos Después de morirse tantas casillas Guau De hecho me los matan Y estos también Me canteo, ¿no? Ah, pero no me hacen mucho daño Parece No, no Los trebuchets Si creas que no Tienen Tienen daño Vale, pues ahí estamos A ver Estos desde luego Casi que va a haber que alejarlos No pueden pelear A ver Los swordsmen estos Les hacemos polvo Son campesinos No los aniquilamos A ninguno, ¿no? Estos sí Vale, pues solamente Atacamos a esos O algo así Es que quiero ver en plan Algunos si les hacemos polvo Tío, estaría bien Mira Los arqueos estos Los matamos de uno Pues vamos a atacarlos Ahora, a tomar por culo Mejor, ¿no? O sea, si me puedo quitar unidades De un golpe, tío Yo creo que eso va a ser la clave Esto es nada Y esto está un poco, ¿no? Os voy a darles a estos Que los aniquilábamos, creo Pues sí Vamos a cargarnoslos Y vamos a ir tirando así Yo creo que va a ser Como la clave, ¿sabes? A ver, estos Espero que aguanten un poco Y esta unidad Pues si puede hacer algo Con ella bien Si son campesinos, tío ¿No nos tenemos como Que dar una puta paliza? Y estos los aniquilamos Ahora, no sé Fucking pisans Si se pueden aguantar un poco Los trebuchets Está bien Aquí tengo algo más A ver, si lo desembarco aquí Me lo van a reventar Entonces quizá debería venirme aquí ¿Sabes? Igual es que no puedo mover Más unidades ¿Tengo alguien ídol? Creo que no Unidades están esperando Mis órdenes Claro, yo le estoy diciendo Este que se venga aquí, bro Voy a desembarcar el siguiente turno Bueno, a ver si nos aguanta Así un poquito más Aquí tengo otra más Creo Bueno Ahí está moviendo él Bueno, mientras puedo seguir abusando Los trebuchets Parece que estamos bien ¿Sabes? Obviamente parece que la caballería Y los mosqueteros Son lo más peligroso Y todo lo que me ataquen ahí Está bien Así que Espero que no tengan como muchísimas más unidades detrás Eso nos está haciendo un poco polvo Así me aguantan los piqueros un poco, tío Para poder atacar a sus caballos En principio También debería ser malo para ellos, ¿no? Como atacar Según qué circunstancias Si las tropas de melee las tengo un poco para distraer de momento, ¿no? A ver los caballos si me hacen mucho en el trebuchet Espero que no Hombre, ya me hacen daño, ¿eh? Los caballos le hacen pupa al trebuchet, tío Y claro, el trebuchet no se defiende Ese es el tema Vamos a intentar aniquilar todo lo que podamos ahora Vale, a ver A los mosqueteros estos me molestan mucho ¿Puedo matarlos? Les hago mucho polvo El tema es que con el trebuchet aniquilo a alguien Primero de todo, miremos eso Hacemos mucha pupa Pero aniquilar, aniquilar Lo que es aniquilar, no aniquilar A ver, a este igual No, de hecho, no Y aparte que se defienden y me matan O sea que esto no nos compensa mucho Este, este lo hacemos polvo Vamos a atacar a este Digo yo porque el trebuchet me desaparece en el siguiente En la siguiente ronda Casi 100% Con estos los matamos Vamos a por ellos Estos no pueden llegar a por estos A los caballos estos no los matamos A estos los dejamos hechos polvo Casi me interesa, ¿no? Los caballos son un poco putada Pero bueno Vamos a atacar a estos Vale, a ver Los caballos Son problemáticos ¿Aquí qué daño les hago? No lo sé Aquí sí que les hago daño a estos Aquí Sí que les hago pupa, tío Pero no sé si los termine de matar Voy a atacar Aunque sea un poco suicidio Los caballos van a tener que gastar un turno 100% en matarme Y con estos los asesino No Y con el trebuchet No los mato, tío Pero igualmente supongo que me compensa Bueno, los crossbowman Son una putada Porque no me los voy a cargar Me van a hacer mucho daño en el siguiente turno Y estos no los tiene que cargar también Pero casi lo mejor sería caer con los caballos Son los que más daño me van a hacer Vamos a cargarnoslos Y estos ya los matan, ¿no? Sí Me hacen mucha pupa, tío Es la putada Joder, mucho daño me han hecho los cabrones, tío Queda aquí este caballo Pero bueno Puedes embarcar Vale Y tú también tienes que desembarcar, bro Ponte aquí aunque sea Vale Quédate alerta ¿Estos pueden hacer algo? No Nada, pues quédate alerta también Y estos ¿Qué hacer con estos? Tío, esto es un tema, ¿eh? A ver, podríamos dejarlos aquí por si hay que desembarcar A ver, me los van a aniquilar casi 100% Vamos a dejarlos aquí cerca A ver si luego pueden hacer un desembarco Simplemente que gasten un turno atacándoles Me van a hacer bastante daño en este turno ahora, ¿eh? A ver cómo se queda la cosa, tío Pero bueno, ya tengo como más idea de lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Yo ahora como que protegería mucho más los trebuchet Para abusar de ellos Porque es daño gratis que le hacemos al enemigo Que aún creo que puedo ganar, pero... Pero está jodido Los mosqueteros sobre todo, tío Están bastante gratis Miran, pero bueno Me siguen atacando al trebuchet Además tiene bastante vida Así que no lo veo mal Vale, me lo han hundido Esto es un poco lo que quería Que perdieran como el turno Ahí Y ellos han perdido un turno Atacándome a este trebuchet también Así que eso nos viene bien Así puedo asesinarlos en este turno O si no, que hagan todo el daño posible, tío Por Dios Pero ahora, por ejemplo Puedo usar los dos trebuchets Para atacar a los mosqueteros, ¿sabes? Eso está muy bien El tema es ¿Debo hacer eso? Probablemente sí Porque los podría exterminar Con alguna unidad, ¿no? El tema es que a la cabellera No le hago casi daño, tío Con los trebuchets Voy a atacar a estos 100% Me ha reventado, ¿eh? Y con estos los mato Debería matar a estos también Pero bueno Yo que sé Tampoco está mal Con el lancero Si pudiera matar a estos Estaría puta madre Pero no puedo Puedo atacar a estos Pero me revientan Pueden entrar estos aquí Mira, esto me viene guay Estos que entren aquí Y pueden atacar y sobreviven De hecho, le hacemos bastante pupa Ah, no Se me mueren Se me mueren Y estos Es que el problema es que les hago Muy poco daño, tío Ay, ¿qué he tocado? ¿Qué he tocado? ¿Todo va a pasar el turno? ¿What? Mira, a estos le hacen mucha pupa Vamos a ver si los puedo matar, tío Este turno de alguna manera Es que me hacen mucho daño Aquí no me matan Aquí sí que lo mato Me gustaría haber acabado con estos Pero bueno, igual los mato con este trebuchet ahora A ver, ¿puedo cruzar y atacar? ¿No puedo entrar o qué? Hay una acción ya en progreso ¿What? What the fuck, tío ¿Cómo que hay una acción en progreso? Mira, los mata, sí Perfecto Vale, perfecto Ya solo les quedan tres unidades En principio Los mosqueteros Pueden ser peligrosos Los mosqueteros les hago bastante pupa A estos no les hago una mierda Y a estos tampoco les hago una mierda Es que la caballería es fuerte, tío La caballería está de los franceses Casi lo que más me renta es atacar a los arqueros Que es lo que más daño les voy a hacer Y lo intentaré acabar con los caballeros Como buenamente podamos, tío Creo que voy a hacer eso Si al fin y al cabo les debilito Y si les puedo atacar una vez más con el trebuchet En el siguiente turno ¿Sabes? Los hago polvo, seguramente Probablemente me revienten Uno o los dos trebuchet Ahora mismo Uff Sí, sí Si me hacen focus el trebuchet Normal, ¿no? Porque es probablemente como mi arma más fuerte 25, sí Me lo matan ya del todo Le han hecho mucha prioridad Bueno, me han atacado estos O sea, el trebuchet me sobrevive O sea, probablemente pueda Hostia, tiene aquí más gente, tío Pues creo que no me queda mucha gente, ¿no? Ahora, el trebuchet, ¿qué hago? ¿Puedo matar a estos o puedo matar a estos? Creo Supongo que yo sí quiero matar a los arqueros primero Porque matar a estos No lo veo muy viable Creo que he perdido Sí, creo que 100% he perdido Joder, es que los caballos son muy peligrosos, tío Y hay que jugar como con la parte defensiva de las murallas Y tal, bastante, por lo que veo ¿Puedo llegar a atacar a matar a estos? No Pues que fíjate, les hago pupa Pero no va a dar de sí Te daño extra por flanqueo Eso es interesante Nada, esta batalla está para abusar de los trebuchet, ¿eh? A reventarles desde fuera, tío Y tú, mientras tanto, jugar defensivo y hacerle polvo Ahora porque a los piqueros además les hacen mucho daño Pero claro Nada, no puedo ya ganar esto Me temo Ahí está, ya me reventan el trebuchet Y me quedan tres unidades por derrotar Y nada de sí Simplemente nada de sí Estos se van Pues tira, tira Y dos No me parece mal Ah, se van, tío Igual tienen más tropas por aquí Vete a saber, tío De hecho aquí está la bandera Hay que pasar el turno, ¿no? A ver, estos creo los mato ahora No, ni siquiera los matamos, tío Joder, 43 a 10 Nada, nada Esto es un F que flipas Nada, hemos perdido, hemos perdido Vale, pues Joder, he pillado la idea al menos, tío Que es eso Intentar abusar de los trebuchets Al menos La sensación que tengo, ¿no? Ya está, ¿no? No tengo tropas Bueno Al menos lo hemos visto, ¿no? Hemos visto esta batalla de París Bastante curiosa Está chula Bien, pues vamos a probar el último, ¿no? Waiting into battle Parece que hay japos en el asunto Estamos en la era temprana De la modernidad temprana Jugando con los japoneses Estamos jugando con la iniciativa De Tayomi Hideyoshi De 1592 Que fue la invasión de Corea Que inicialmente era una respuesta Al rechazo de los coreanos De permitir a los ejércitos japoneses Pasar para atacar a la China de Ming Con las fuerzas superiores Los japoneses Tomaron rápidamente el sur de Corea Y la capital de Hang Sion Por un momento Tenemos que ganar la batalla, ¿no? El rey coreano Ha huido a su capital En el norte del país La última línea de defensa coreana Está intentando bloquear Nuestro camino Hasta el banco del río Imjin Debemos derrotarles Y demostrar que nada Puede detener a los japoneses El enemigo estará seguro Al otro lado del río Quizás si conseguimos hacer Que vengan a por nosotros Tenemos que lograr Que vengan a por nosotros Vale Estos tipos están aquí ya peleando Aquí están los coreanos Qué chulo, tío Hay japos coreanos Está guapo esto, tío Son refuerzos Pero estos están ya reforzando, ¿no? Pues vamos a confirmar la batalla O sea que nuestro Mira, tenemos el código de honor Esto es algo especial De los samuráis con Naginata Que evitan que el enemigo Venga por nosotros Vale, pues yo entiendo Que tenemos que proteger Nuestra bandera Entonces vamos a colocar atrás A nuestras unidades, ¿no? Digo Algo así, ¿no? Que los arcabuceros Se los puedan ventilar Tienen muchísimo daño ellos, ¿eh? O sea, tienen muchísimas tropas, tío Vamos a ver, ¿qué tal? Estamos en minoría, ¿eh? Atacan ellos primero De puta madre, socio Hostia, tiene un mortero, chaval ¿Qué dices tú? ¡Eh! ¿Qué es esto? Bueno, no me ha hecho muchísimo daño Pero, coño ¿Podré destruirlo con mis arcabuces O con mis unidades de a pie? Hostia, no sabía que tenían Morteros, chaval Qué guapo O sea, porque Los arcabuceros, tú Oye, ¿qué es esto? Basta ya, ¿no? En fin, a ver si podemos mandar Algún espada china por los morteros Probablemente mueran de uno o de dos, ¿no? El tema es que les tenemos que hacer polvo Con nuestros arcabuceros Desde nuestra posición dominante De las colinas Digo yo A ver, técnicamente Tío, pero cuántos Morteros hay, por favor Que hay cuatro ¿Qué es esto, tío? Eso que estamos en bosquita Vale Es que no creo que les pueda Hacer polvo, ¿no? Al menos estos parece que no me atacan Joder, pero tengo un huevo de gente, tío De todos modos se supone que veníamos Aquí con los japoneses a saco, ¿sabes? A que me atacan y todo Siete ¿Y yo a él no le hago daño? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué no se defienden mis unidades? ¿Por qué no le hago daño a él? ¿Por qué no le hago daño a él? ¿Él me hacía daño a mí? Oye, ¿cuántos turnos tiene, tío? ¿Otros? Tendría que haber dejado mis mosqueteros atrás Igual es que los mosqueteros a maler no se defienden, tío Es que yo que sé Oye, esto es un poco canteo ya, ¿no? Venga, más gente, tío Oye, esto es un canteo Estoy por reiniciar el escenario Full ratillo ¿Cómo que no hay camino? ¿Por qué esta casi en concreto no está? A ver, que les hago polvo, tío Pero no me jodas, ¿sabes? A ver, es que me van a reventar ahora todos estos, ¿sabes? Es como absurdo un poco todo esto No, porque parece que es ahora una casilla igualmente, ¿sabes? Estos no los mato A ver, no los mato supongo por no estar con toda nuestra fuerza, ¿sabes? Voy a acercar estos aquí En plan, igual pueden hacer más Pero a mí me van a reventar Encima, tío, con los putos morteros Que te destruyen No sé, vamos a jugarla aunque sea, ¿sabes? Aunque la perdamos Pero está claro que Para la siguiente se puede aprender Tío, 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 tío Puto canteo lo de los morteros Hola, tío ¿Cuántos turnos hay que estar para ganar? Con lo de la bandera Supongo que mientras no lleguen a por nosotros Da igual, ¿no? Un poco Pues que me atacan desde aquí, tío O sea que 100% tienen que poder, ¿no? O sea, igual tendría que haber puesto eso A los espadachines cuerpo a cuerpo Como en la línea de esta defensa No sé, tío Es que no se defienden, tío Ah, sí, sí que se defienden Menos mal Algunos les hago mucha pupa, ¿eh? Eso mola, tío Tío, es que lo están suicidando Hola Your side is weaker overall Cada vez que me atacan Se debilitan ellos Eso sí Me atacan con todo Porque al final me ganan, ¿no? Pero bueno Tu, tu, tu Es curioso porque pensé que iba a ser como la última batalla La más defensiva Pero aquí me da la sensación de que en realidad, pues Casi todo batallas defensivas Excepto la serie, obviamente Vale Vale Estos casi me interesaría retirarlos, ¿no? En plan No sé, tío Aquí tengo la sensación de que van a palmar Un poquito Es que no los mato, tío Les dejo muy debilitados Eso sí Mola porque te dice cuáles puedes atacar en concreto, ¿no? Que son como estos Estos no pueden atacar a nadie porque no tienen a nadie a la vista, ¿no? Bueno, y que ya se han movido esta rotma ¿Y estos pueden atacar a estos de aquí? O a estos Voy a atacar a estos mejor, ¿no? Parece que se quedan más tocados Me gustaría como poder moverlos en plan Defensivamente ahora Pero bueno Sí, quizá poniéndoles a los arcabuceros detrás Pero es que tampoco podrían hacer nada, ¿no? No sé, tío Claramente el primer turno me han hecho polvo Los morteros, ¿eh? Qué horror Qué horror de tropas, tío A ver, conforme vayan viniendo a por mí Pues eso con lo que tienen que lidiar, ¿sabes? Al final supongo que no le quedan muchas tropas terrestres Si al final por tiempo acabaremos ganando Digo yo Que no va a parar a los morteros a meles, ¿sabes? Si el problema es que nos joden los morteros, tío Si no me han debilitado tanto a las tropas A los que al resto los hacíamos polvo, ¿sabes? Pero aquí es como más Que la batalla te la venden Que es superioridad numérica de tu parte Cuando es de los coreanos Y la superioridad que tenemos es como tecnológica, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues Son estas tropas y tal Uf, estos ya me han hecho polvo Ya me matan del todo, supongo, ¿no? Estos se mueren ya Malas animaciones, tío Cuando acaben los 200 turnos de los coreanos Estos sencillos no los matamos Defendiendo en colina, tal No los matamos Eso es un poco de broma, ¿eh? Defiende tu bandera, me dicen En vez Y ya está. No sé. ¿Me puede decir en algún sitio cuántos turnos quedan de sostener la bandera? ¿Qué hago? ¿Pasó el turno? ¿Pasó el turno? ¿Pasó el turno? ¿Qué digo? Ellos tienen que llegar hasta nosotros, ¿sabéis? Eso los tenemos que matar, ¿no? ¿No? Vale. Y esos también. Y si alguno llega a aguantar tendría que poder reventarle con mis mosqueteros, ¿sabéis? Quizá retroceder un poco más con estas unidades, ¿no? Porque aquí me están pegando gratis. Estos no pueden darle a nadie, ¿no? Aquí les doy. A estos no, pero a estos sí, vamos a pegarles. Y estos podrían darle a estos de aquí, ¿no? Pero bueno. Bueno, o sea, daños de gratis que se han llevado, ¿sabéis? Y estos tenía que poder darles a los que están aquí debajo, pero bueno. ¿Ves? Aquí les tengo que calentar yo, tío. Ahora que han entrado ahí, ¿sabéis? Es como que han caído en mi trampa, ¿o? Les tengo que pegar con todo. Digo, eh, no sé. Aquí siguen teniendo unidades, pero me parece que no las traen. Ah, estas unidades me están aguantando, quieras que no. Todo lo que pueda jugar con ellas. ¿Esto qué es, tío? ¿Tendrán ahí la ciudad o algo? Pero en qué momento se pondrá como que es capturar la bandera, tío. No sé, me parece un poco random. Vale, es mi turno. ¿Puedo fusilarles con estos primero? No están en la línea de visión. Claro. Sí, es que a cuerpo a cuerpo les hacemos polvo, tío. Eso es lo bueno. Claro, pues el tema era este, ¿no? Haber me alejado más y cubrir un poco todo. Entiendo, vamos. Estos los masacramos. Como tienen que venir ellos, ¿no? Caso que no me puedan pegar de gratis, ¿no? Salgo por los morteros y tal. Ya está, ¿no? Este turno no puede hacer nada más. Atacar a estos ya les he atacado. Bueno, como veis, todas las batallas se podrían jugar distinto, tío. O sea, todas las que hemos jugado, ¿sabes? Con más cabeza una vez. Hemos visto ya como el escenario. Probablemente cuando esté mi ordenador bueno, chicos, volvemos a jugarlo todo en plan buena calidad y con más cabezas sabiendo yo un poco todo lo que pasa. Porque al final, obviamente, pues estamos un poco a verlas venir. Aquí, técnicamente, pues tenemos que aguantar la bandera. Dios sabe durante cuánto tiempo. Este se me ha muerto al final, ¿no? Sí. Claro, es que esto está a la misma altura. Pero esto es igual. Al tener que atravesar río en principio tendríamos ventaja. Pero la realidad es que no la tenemos. Se retiran, ¿no? O sea, solo quieren hacerme... Pues nada, seguimos pasando turnos. Si es que es lo que hay. Estos aquí no les voy a poder dar. Lo que me puedo, quizá, echar un poco más para atrás. Concentrar más mis tropas. Y si me quieren seguir reventando, que sean reventándome. Pero si es una batea defensiva, ¿qué necesidad tengo yo de... De atacar, ¿sabéis? Que sí, que me están destruyendo con los morteros. Pero ellos tienen que llegar a capturar la bandera, ¿no? Entiendo, salvo que me maten todo. Realmente, si me matan todo, supongo que... Ahí no hay tutia. Habremos perdido el todo. Pero sí, cuerpo a cuerpo ya habéis visto que les hemos hecho polvo. No se acercan, ¿no? Los muy perros. ¿Cuántos turnos tengo que aguantar, tío? Pues estamos en las mismas. Siguen sin acercarse. Que van a seguir destruyendo, ¿no? Pero es lo que hay. Este va no darle a estos, tío. Tenemos que estar aquí. Y esto también me da rabia. ¿Cómo no destruirlos del todo? Pero bueno. Es que no vamos a asociarnos, ¿no? Pero bueno. Ahora los morteros me van a matar del todo, supongo. Al menos a esto, digo yo. Tienen muchísimo rango, ¿no? O sea, no hacen daño. Está claro. Pero, tío, no sé. No sé hasta qué punto estoy en su rango, ¿sabéis? Y eso supongo que los morteros de un toque se destruyen, ¿sabéis? Sean un poco los trebuchet mejorados, probablemente, ¿no? Pero ellos, o sea, la I entiende que tiene que venir a por la bandera. Que no veo que lo esté intentando mucho, ¿no? Quizá sí que entiende que me tiene que debilitar, ¿sabéis? ¿Estamos en las mismas aquí? Pues es que no... Mi turno. ¿No hace nada la IA? ¿No me está...? ¿Se ha bogeado esto? No hace nada la IA, ¿qué está pasando, tío? Ok, Bugazo. He ganado, entiendo. Victoria. He ganado, supongo, porque he sostenido la batalla, ¿no? Atacar. Puyo que sé, tío. Vale. En fin, pues esto estará el lunes, creo. Ya lo veremos, ¿vale? Intentaremos repetirlo todo, ¿vale? Cuando esté en mi ordenador guay. Y lo vamos viendo. En fin, un poco loco todo esto. Sin más, está guapo, ¿eh? Me gusta mucho, me gusta mucho el juego. Y me mola lo de que haya unidades distintas y que cada una tenga su historia y tal. Está muy, muy chulo. Tengo ganas de que salga, tío. Es una partida en plan bien jugar con más gente esas cosas, ¿no? Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.